Gutiérrez tiene a Alvarado y le da toda la vuelta para el piojo Roberto Carlos Alvarado le va a pasar a Moso y se la va a dar, se la va a dar Viene Moso, línea de fondo, Alvarado dentro del área ¡Vamos! ¡El piojo! ¡No! 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 Esto es jugo el culo lo de Roberto y Piojo Alvarado ¡Les iniquitó el partido!